Estudiaroma Despacito calmeva, rodilla tequila va, tu coro tebrave, sarine te tirare Despacito calmeva, rodilla tequila va, tu coro tebrave, sarine te tirare Saco tapi tu kelea, evolita pra ti lea Saco tapi tu kelea, evolita pra ti lea Despacito, despacito, rodilla tequila Tu que te kele, su garte kele Despacito, despacito, rodilla tequila Tu que te kele, su garte kele Ay, 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 ay! Ya se Despacito, despacito Despacito, despacito Despacito te alemán Rodinac y quilabán Tu toro te travesar y te tiraré Despacito te alemán Rodinac y quilabán Tu toro te travesar y te tiraré Sacotac y tu que leía Morita fratiléa Sacotac y tu que leía Morita fratiléa Despacito, despacito Rac, 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 rac Tu que ti que le Excuse de ti, papetiléa Vocártiléa Despacito, despacito Rac, 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 rac Tu que ti que le Lucártiléa ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay!